Desde la hermosa Cajamarca, para todo el Perú, aquí está la encantadora Andi Torres. Con mi bus, camión, llévame corriendo que a mi tierra voy, con mi bus, camión, llévame corriendo que a mi tierra voy, tengo mi plantita, voy a divertirme, ya verán quién soy. A veces quisiera irme ya volando, subí de navión, a veces quisiera irme ya volando, subí de navión, así como vine corriendo, empujando como un aluvio. Así como vine corriendo, empujando como un aluvio. Son los reyes del Perú Hermosas melodías Quisiera estar a tu lado y navegar en tus olas, y navegar en tus olas. Ayer te vi muy contenta, ahora te veo muy triste, ya estarás durmiendo sola, qué pesadillas tuviste, qué pesadillas tuviste. Esa guitarrita Canta 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 Borracha, borrachita, siempre alegre y divertida Por eso yo amanezco dormida en camagena Borracha, borrachita, siempre alegre y divertida Por eso yo amanezco dormida en camagena Una cervecita y otra cervecita Salud, 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 ¡eso! En todo Cajamarca, así se goza, así se baila, mucha paisita La encantadora, Andi Torres Y los reyes del Perú ¡Yo soy Ronnie!